El maestro Adolfo Ponce de la Garza en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fito? Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender este segmento y tu programa. Muy bien, ¿ustedes cómo están todos? Pues aquí observando que la política en Guanajuato, como tú dices muchas veces, ya no entiendo nada. Así es, ya de plano ya no se entiende. Que siempre te digo yo, tienes que seguir tratando de entender porque si no, ¿quién va a explicar las cosas? Si no, ¿quién va a tratar de explicar? Como dictaría el clásico, ¿no? O ya pasó lo que entendía o está pasando lo que no entiende. Era Monsi Weiss. Sí. ¿Qué dijo eso? A ver, ¿cómo ves a tu partido, a tu fracción en el Congreso, al PRI, a la gente de Gerardo Sánchez? Hay una combinación que se puede tornar o se está tornando bastante delicada y explosiva por la combinación de elementos. Lógicamente, venimos con un destape anunciado o ahora sí que disfrazado de parte del gobernador cuando hace eso. Bueno, vienen sus cambios y a raíz de eso, curiosamente, empiezan a aparecer una serie de publicaciones en redes sociales y todo, donde lo sitúan a él y pretenden situarlo como posible en la baraja dentro del PANESO. Lógicamente, en condiciones normales y bajo control normal, generaría inercias y generaría movimientos de ajuste. Nada más por ese hecho de mencionarlo. Posteriormente, se le suma un acontecimiento que en lo particular no debiera de preocupar, sí de ocuparse, no de preocuparse. ¿Qué es? Ahora sí que la famélica fracción PRIista en el Congreso, donde nomás hay siete prácticamente, se empiezan a dividir y se terminan de dividir los cuatro que se suponen eran del mismo grupo. Entonces, entre ellos ya se dividieron, entre ellos se pelearon, no hay quien ponga orden. No debiera afectarle esto al gobernador en condiciones normales o a las labores del Congreso, más sin embargo sí afecta por el simple hecho de que no hay quien tenga acuerdos políticos con ellos, porque uno de los implicados en toda esta división, en todo este asunto, pues es el coordinador formal de la fracción del PRI. ¿Y el otro es el dirigente estatal? En el otro bando tenemos al presidente del partido. Entonces, sí les va a afectar la interlocución y los acuerdos políticos a los que deben de llegar. O sea, los trabajos pueden verse afectados. A ver, ahí yo lo pondría un poco en duda, porque el PAN tiene mayoría, tiene de su lado al PRD, tiene de su lado al PANAL. En condiciones normales. ¿Sólo para votar quizás algo que fuera una reforma constitucional, mayoría calificada, algún magistrado del Congreso, lo demás? Exacto, pero para lo demás no. Y vuelvo a... Y aún en ese caso, ¿compran algunos votos del PRI? Por eso, ese es a lo que voy. Si afecta la interlocución, ¿con quién van a negociar? ¿Qué van a acordar? ¿Van a ser ocho negociaciones? ¿Van a ser siete acuerdos para poder sumar? ¿O van a ser dos o tres nada más, lo que va a provocar mayor división? O sea, deben de ocuparse, no de preocuparse por este asunto. Pues tienen gente experta en comprar tres o cuatro votos, a cambio de diversas cosas, ¿no? Te lo han mostrado una y otra vez. Cuando reformaron el artículo 1 de la Constitución, que compraron el voto de Rosario de la Vega, y quien para mayores efectos todavía fue premiada por el PRI la pasada elección como candidata en Salamanca, ¿no? Pero bueno... Anastasio Rosiles, etc. No debería de sumarse, sin embargo, sí está sucediendo aquí que dentro de la fracción del PAN ya empieza a haber descontentos y empieza a haber golpeteo hacia su coordinador, quien es el mismo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso. Y tanto de diputados locales como de exdiputados empiezan a quejarse de él, formas, fondos, lo que tú quieras. Eso viene a sumarse otra vez a ese aspecto raro de elementos que se están empezando a mezclar. Y luego vienen elementos en los municipios, a nivel municipal, políticos. Tenemos a Miguel de Allende, tenemos a Irapuato, Celaya, tenemos a La Manca, algo de poco en Guanajuato capital, y León, que para variar, sigue sin jalar. Creíamos que habíamos visto todo cuando a los 100 días se anunciaron 11 mil millones de pesos para aventar, para catapultar la administración municipal. Sin embargo, nos damos cuenta que posterior a esos días se frena otra vez con algo inverosímil, increíble. Se pierden 400 documentos o 400 expedientes que nadie sabe qué alcance tienen, que nadie sabe de qué son, que van a impactar, pero nadie sabe el tamaño de ese impacto. Y sin embargo, tampoco se presenta ninguna denuncia al respecto. Y se dan cuenta, no sabemos si fue 100 días después de que tomaron la administración, no sabemos si fue al día siguiente, no sabemos cuándo sucedieron, y nos estamos dando cuenta que no tienen un plan de contingencia. Entonces, vamos a sumarle otro elemento a este cóctel que se está gestando, y que la mecha puede ser los aspectos que cada vez le están saliendo más relacionados a la corrupción, relacionado a adjudicaciones amañadas, concursos amañados, compras medias raras, asignaciones directas. O sea, ayer se apareció la diputada Bárbara Botello a inaugurar su casa de gestión, y desde ahí criticó a Héctor López. Y desde ahí abre un frente que en condiciones normales no debería de estar. Ella debería estar arrinconada defendiéndose, en base a la creencia que todo mundo tiene, de la rampante corrupción en su trienio, y de que a estas alturas debería de estar prácticamente defendiéndose en tribunales respecto a las acusaciones. Veo más acorralado al alcalde que a la exalcaldesa. Correcto. Entonces, al ver que no tienen elementos, al ver que el contralor anterior o no hizo su chamba, o no supo qué hacer con ellos, y al ver que no hay acusaciones serias después de 100 días y todo, claro que la otra empieza a tomar o sea la ofensiva, y pone al mismo alcalde contra las cuerdas, se está acorralado y no tiene por dónde hacerse. Entonces, esto viene a sumar un cóctel político en Guanajuato. Vaya manera de empezar el año. Y muy, muy peligroso para las aspiraciones que pretende el gobernador. Y sobre todo... Bueno, bueno, pero el gobernador, encantado de la vida de que el PRI tenga estas crisis, ¿no? Bueno, sí. Menos problema para él, mejores números electorales en 2018, más comodidad para la asociación panista, para el relevo panista. Pero lo interno le puede afectar. Bueno. Que no tiene ese control. Yo no veo a un Ramón Martín Huerta, esa es otra ausencia de gente que soporte al gobernador. No veo... El Ramón Martín Huerta de Fox, no lo veo al día de hoy. Bueno. Vamos a ver. Descres de Toño Salvador, ¿verdad? No veo a alguien. Muy bien, Fito. Pues muy bien amarrado el análisis, vingulando todo lo que pasa en el escenario político, y ahí queda tu visión, que además me imagino que leeremos pronto en Zona Franca, ¿no? Sí, ya está publicada el día de hoy. Ah, ya. El día de hoy, perdón. Ya me acaban de avisar que ya lo subió Martita, ya. Ah, por eso no la he leído. La revisamos, está ya el artículo de Fito Pons con estos mismos temas en nuestra página, en la portada, en la sección de firmas de la zona. Fito, gracias. Nos hablamos la próxima semana. Claro que sí, un placer. Y pasenla a bonito el fin de semana. Largo, por cierto, el fin de semana. Así es, no habrá programación el próximo lunes, por ser el feriado del Día de la Constitución, celebrado el día primero de febrero. Pero el viernes sí, y aquí nos vemos, Fito. Muchas gracias. Dentro de ocho días. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Adiós.